Hola a todos Alex, a la verdad, estamos en Life is Strange o Life is Cringe, que es realmente como se llama este juego, en la precuela Before the Storm, en la primera, son tres episodios, de eso si vamos aquí y nos vemos, despierta, un mundo feliz y el infierno está vacío, este me lo pasé en un directo, si os acordáis y lo subí, quería pasarme el segundo en directo y el tercero también, no llegué a hacerlo el segundo y el tercero salió ayer, creo que fue. Bueno, como me tengo que ir para el tema del directo solidario, voy a intentar grabar el 2 y el 3, voy a dejarlos grabados en varios episodios para dejar vídeos porque realmente no sé que cojones jugar y quiero terminar esto antes de que acabe el año para cerrar todo lo que es Life is Strange y dejarlo terminado y cerradito y ya empezamos 2018 con otros juegos y otras historias. Dicho esto, voy a cambiarme de silla un segundo, que nunca me acuerdo, que me tengo que poner la otra silla que no hace ruido. Vamos a jugar, vale, si no os acordáis de este podéis ir a mirarlo, si es que aún se puede ver porque me lo reclamaron por la canción o no sé qué, pero en principio debería poder verse, aunque no gane nada, lo podéis ver. Vamos a darle. Este acabó con el bosque ardiendo y que ves al padre de esta como teniendo un rollo o algo así, ¿no? Algo de eso. Procedamos. Esto es todo lo que jugamos. Esto es todo lo que jugamos. ¡Hey! ¡Dickhead! ¡Get the fuck out of here! ¡Get the fuck out of here! Entre tus grados y tu desregard por mis reglas, veo que te desplazando. Estoy preocupada. Esto ya lo vimos, ¿eh? Me gustó mucho más el original que este, la verdad, por lo menos de momento, aunque solo he jugado un episodio, a lo mejor estos dos son mucho mejores, no lo sé. ¿Ves? Esto es lo que digo. Es su papá. Y va y produce un incendio. Y ya está. Incendios forestales. Es muy... Es tan edgy que produce incendios. Uh, vámonos. Este es el jefe del... Sí. El director de la academia, Blackwell. Aquí es el jefe. El jefe del jefe. El jefe. ¿Qué tal? Ok, reality check time. Para que la recuerdes se acaba de pasar, se la acabamos de ver. No, que me portaría bien o algo así. Que no dirá problemas. Ah. Madre mía. No es mi culpa, si es ella. Estás de puta coña, voy a decir eso. Estás maldita, ¿verdad? Victoria intentó me citar y yo la paré. Deberías estar agradeciendo a mí. Chloe, vea tu lenguaje. Pero mamá. Estas deslizas solo componen el problema que estás en, señora Price. Pero me está... A ver, si lo que digo es verdad. Yo qué sé. Se me está copiando. En fin. Si el señor Prescott, Nathan Prescott, no hubiera hablado conmigo en la parte de Victoria. Y tenemos noticias que dicen que la señora Price también estaba involucrada en un incidente de la misma señora Prescott. Me cachis. En verdad que defiendes al... Es verdad, es verdad, es verdad. Calmar a mamá, calmar a Welby, a calmar a mamá. Eso es calmar, la Virgen. ¿Sabes que esto es una puta mierda, no, mamá? Estás expulsada, ¿no? Estás expulsada, mi mano. Esto es una consecuencia de tus actos, Chloe. No tengo una opción, pero... ¿Qué? 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 ¿Eso fue todo yo, mi idea. Yo estaba... ...haciendo un malo día. Necesitaba que explotar un poco de agua, y me llevaba demasiado. Chloe trató de me darme de eso. Yo he estado en esa calle, me dijo. Me dijo, tú eres mejor que esto, pero no escucharía. ¿Ves? Chloe estaba miedo de que me hubiera en problemas o me afecte, así que ella vino conmigo. Pero solo para mantenerme segura. ¿Qué? Estoy solo desgraciada de que te acercas en eso, Chloe. Que me permitas que te desplazarte a mi nivel. ¿Me perdonad? Ah, se liana saco ahí en medio. ¡Claro! No, es mentira, nadie me cree nunca. Totalmente no es verdad. Ella realmente es una actriz increíble. ¿Mis. Price? ¿Qué sí, hombre? Bien, sí. Esa es su idea, pero no es como si me ha kidnapado. Nosotros estábamos en eso juntos. ¿Mis. Amber? Based on what you've just told me, I have grounds to punish you. ¿Estás segura de what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. No, dije también que te viste enrollándose con una pava. A tu padre, ¿le dices, no? ¡Miro! ¡Miro! Yes, I'm sure. Oh, thank God. Mrs. Price, this revelation may color the situation, son, but it in no way absolves your daughter. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction, in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. La obra es esta noche. Ni me acordaba de eso. Que fuiste con ella, ¿os acordáis? Fuiste con ella a ver lo de la obra. I would expect fewer absences on your record. Ray. She loves that show. Since this is her first infraction, don't you think... Mr. Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please, don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances. Accidental and deliberate. I'm sure you're understudy. Victoria Chase. Vaya. Esa es su suplente, Victoria. How fitting. Yes. I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend. But we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. Es como super seria esta escuela, ¿no? Qué barbaridad. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. ¿Cargo con la culpa? Uh... ¿Les igual el rollo o cargo con la culpa? Es que si cargo con la culpa, a lo mejor... A Rachel le mola y acabamos pegando un tijeretazo importante. Y claro, yo... Papá tiene sus obligaciones. Esto es lo de la respuesta, tío. Venga, hay que elegir lo de las respuestas estas, ¿no? Esto lo hice bien, la otra vez. No hay manera que Rachel pierde el juego para mí. Pero gracias a sus habilidades activas, voy a tener que ir en flames si quiero arreglar esto. ¡Para la cabeza de tus bolsos! Chloe, ¿no es verdad que crees que ayer fue la idea de Miss Sunshine? ¿La idea de Miss Amber ha aceptado su responsabilidad? Acepta la realidad, más claro agua. Usted es inaceptable, más claro agua. Esto no debería ser tan difícil. Si se ve como un tijeretazo y se quacka como un tijeretazo, entonces tiene que ser un tijeretazo, ¿verdad? Quack. Ojo, me snap. Rachel confesó. No escucho a este nonsensio. Siento que me corto con tanto borde. Solo quiere llamar la atención, es una buena actriz. No somos amigas, todo es lo tuyo. Uy, si le digo que no somos amigas. Eso está bien, yo creo. ¿No? Pero lo hago para que se crean que no somos amigas. Fuck. Mierda, mucho mal. Me cachis en la mar. No me toques, papá. La he intentado coger así, he dicho, mmm, no. Vaya, no he respondido lo que querían que respondiera. Me cachis. Bonito cuadro, por cierto. El del fondo a la derecha. Ray. Bueno, lo he intentado. Bueno, en algún momento que te giraras y le dijeras al padre, ¿qué tal la pava esa que te enrollaste en el parque? Estoy desgraciada. Estoy desgraciada también. ¿Me encuentras en el jardín después? De acuerdo. Y ya estaría. No tenía la oportunidad de presentarme a mí. Soy Joyce. ¿Praise Price? A mí las animaciones son crema. Te tienen que acompañar a la taquilla para coger las cosas e irte, tío. Parece esto... Yo que sé. Qué exageración, ¿no? Excepto mi secreto stash. Puedo grabar mi joint emergency while I'm here. Ojo, que tiene un porro de emergencias. Deberes. ¿Lo miramos? Apunta un objeto y mantén y presiona. Madre mía, química orgánica. Madre mía, química orgánica. Es correcto. Antes de decir cómo me gasto lo todo. Aquí lo pone, ¿no? Sí. Trabajo de química insuficiente. Como no empiezas a forzarte más, vas a suspender mi asignatura. Tus resultados no demuestran en absoluto el potencial que veo en ti. Esto me hace gracia. Siempre, 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 en tema de juegos o películas, siempre tienes un montón de potencial. Pero es que no te esfuerzas lo suficiente. Me voy a decir, a lo mejor es que eres un normal, ¿sabes? No hay potencial alguno. Eres basura. Eres una escoria. Eres mierda. Ni te esfuerces. La letra mola, tío. ¿Estás? ¿Qué haces esto? Rollo, no te estás esforzando, pero haces todo esto súper bien en el medio del examen. O sea, súper bien dibujado, quiero decir. ¿Lo veis? Todo esto de química orgánica. Un nabo como la manga de un abrigo. No se lo cree ni Cristo. Voy a coger la foto. Es un gato. Eso es un must. O sea, hay que cogerlo, tío. Hombre, cógelo. Eso es obligatorio, coger la foto del gato. De ver, ¿esto qué es? ¿Eso qué es? Uh, voy a firmar. Ahora vas a firmar tu taquilla. Me haría un montón que en el primero de todos fueras a esta taquilla y estuviera firmado, tío. Ahora, de repente. Libro de química, ¿no? ¡Qué mistrí! Eso es química. Y lo tiras. Madre mía, eres más edgy. Es que, ¿cómo no te cortas a ti misma? ¿Cómo no te cortas a ti misma cuando te ponen la camiseta cada mañana? ¿Cómo no te cortas? ¿Cómo no rompes esa camiseta? Con esos bordes tan afilados. ¡Ja, ja, ja! ¡Como lo paga mi madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da igual! ¡Ja, ja! No sé lo que es pagar cosas. Inglés. Venga, la basura también. Quiero mi porro de emergencia. Espérate. ¿Está detrás de eso? ¡Ja, ja! No tengo responsabilidades porque soy una cría, pero me creo súper mayor recuperar. Madre mía, vaya canutazo. ¿Qué pasó? ¿Qué hijo de puta? Me ha robado mi... Mi... Esto... Mi alijo. He pedido pesado tu alijo. Causas de fuerza mayor, ya sabes. Te lo devuelvo la semana que viene. Sin falta. Justin. Justin, te reviento la cabeza. Te parto en dos. Joder, puta. Pero tengo un porro, así que... Tranquila, señora drogadicta. Tranquila, niña. No te prometo nada. Tengo una mierda como un brazo de gitana. O sea, que voy a cagar, pero muy vasto. Así que... Yo no sé. A mí me aquí os da de temata en el principio, eh. Durísimo. Ya empieza la música. Madre mía. Qué malota eres. Yo a lo mejor si juegas esto con 14 años o algo así, tienes que decir, wow. Ojalá fuera yo. Madre mía. Dices que guay, ¿no? Pero a mí me... Es que me curva la espalda, tío. De verdad. Os lo juro. Veo estas cosas y me dan ganas de... De educarla. De decirle, ¿eres tonta o qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Que te pegaban mucho o te pegaban demasiado poco. ¿Qué tal tu padre? ¿Le dices eso? Eso gusta mucho cuando ha muerto tu padre. Como es su caso. Gusta mucho, eh. Le dices, ¿qué tal tu padre? Ah, perdona. Es que se murió. Hablando de otras cosas. Eso es un caos. Eso es un... Eso es un puñetazo directo a la mandíbula que gusta bastante. Porque se cree la señora esta, el centro del universo, tirando los libros a la basura. Pero es que te reviento. ¿Tú sabes lo caros que son los putos libros del instituto, niñata? Niñata, que eres una puta cría. Que te crees el centro del universo y no llegas a media de mierda. O sea, eres basura. Así lo haría yo. Y claro, pues imagínate si fuera profesor. La cosa iría muy mal. Mira, voy a pintarlo todo para que otra persona, que a lo mejor está hasta la polla de su trabajo, venga aquí y se tire cinco horas pintando el baño porque eres una estúpida. Una hoja de marihuana, madre mía. Durísimo. Durísimo. Madre mía. Me voy por arriba, eh. I'm leaving. Rachel, wow. Eres durísima. La otra. Oh, wow. Perdona, abuela mierda. Has cagado, ¿verdad? Ya está. No se fija en todo lo demás. Ay. Uh, mira. Está hablando con ese. Luego ese es tu nuevo papa. Hasta luego, Skip. Una brufo. Hasta luego, Skip. Hasta luego. Hasta luego. Ya podemos movernos. Shift para moverte más rápido. Tenemos el tabulador. Otra carta para Max. Uh, no las envíes, ¿verdad? Hay un modo. O sea, está currado esta saga, tanto esta como la primera, en tema de detalles. Tiene muchísis. O sea, si te paras a leer todas las cosas estas, hay mucho detalle de cómo se sienten los personajes y tal. Y está... A ver, es un adolescente, que eso no ayuda ya a tener tus pensamientos medianamente claros. Y además se siente abandonada por Max, que se fue. Y después no le contestaba las cosas. De hecho, eso se ve en el primero de todos, que Max pasa de ella durante un tiempo. Además tiene el problema de haber perdido a su padre, que es una ayuda. O sea, quiero decir, tiene problemas la chica esta, ¿vale? ¿Cómo se comporta? Es una mierda visto desde fuera, por lo menos en alguien ya un poco más adulto, como en mi caso. Me da muchísima rabia, porque veo a una puta niñata, básicamente. Es complicado de educar, porque si intentas educarla y decirle, oye, lo que estás haciendo tal está mal, simplemente porque como quiere ser rebelde, ¿sabes? Va a hacer lo contrario a lo que le digas. Es complicado, ¿vale? Y aquí vemos cómo está escribiendo cosas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a leer al menos esta vez, para que nos orientemos, por si queréis vosotros poneros en el tema. Estamos en 2010. ¿Cuándo... Max, ¿no? Esto solo está escribiendo la protagonista del primero. ¿Cuándo decidiste que estabas harta de mí? Quiero decir, ¿cuándo supiste que era el momento de pasar página? Lo pregunto porque Rachel y yo hemos decidido que estamos hartas de esta ciudad de mierda. Se acabó. Chao, Arcadia Bay. Pero en lugar de irnos de estrangis como una que yo me sé, dejaremos una huella de destrucción a nuestro paso. Para Rachel eso significa quemar un puto bosque. Que ida de olla, ¿no? Ya, pero a mí también me... A mí también se me va bastante la olla, madre mía. Me da hasta vergüenza leer esto. Ah, hablando de todo un poco. Por fin he conseguido que me echen de Blackwell temporalmente. Y a Rachel no la dejan actuar en la obra, que es peor, por raro que parezca. Creo que debería sentirme un poco más disgustada por no terminar el instituto, pero va a ser que no. Otro capítulo de mierda más en mi vida. Total, que he quemado mi futuro académico. Nunca mejor dicho. Así se sale por la puerta grande. Ole mis ovarios. Chloe la experta en salidas. Lo que no entiendo es, en el anterior episodio vimos como la tipa esta, como Rachel, quemó el bosque. ¿Y no pasa nada? O sea, quiero decir... ¿No ha pasado nada? Quemó un puto bosque. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No es que dijera, hostia, he quemado una basura, no sé, yo qué sé. O he quemado este matojo de un metro. No, no, quemó un puto bosque. Un bosque, ¿vale? He quemado un bosque. En una ciudad pequeña. O sea, que todo el mundo ha tenido que enterarse del tema. A lo mejor eso ha... Ha jodido a algo, tío. Algún negocio. No sé, tío. Es que no entiendo. Pero vamos, que eres muy mala. Eres muy malota. Esto es del anterior episodio, supongo, ¿no? Todo esto es del anterior episodio. 5 del 3, 8 del 5. 20 del 3, 4 del 4. ¿Cuál es el último, tío? 7 del 5. Este es el último, en teoría. Tenemos aquí a los personajes. Uy, ya tenemos como nuevos a los padres, ¿no? Todos los que tienen esto, ¿tienen algo nuevo? Es que no me entero de cuál es el orden. ¿Este es el orden? No. Ah, vale. Cada vez que doy para allá estoy cambiando de personaje, tío. Eso está mal hecho, ¿ves? Debería ser todo lo que sea de, todo lo que sepa yo de David y Joyce. De mi madre y el tipo este, el padrastro que es el de seguridad del anterior. Y que te lo pongan todo aquí. Madre mía, es una polla. Lo pilláis. Durísimo. Uh, 12 mensajes de mamá. Otra vez, Chloe. En serio, me tienes harta. ¿Te has enterado del incendio? Esto es lo importante. Mándame un mensaje para que no me preocupe. Chloe, ¿estás bien? Chloe, por favor. Estoy bien. Estás que en un momento de nerviosismo escribe con comas y con las dos partes de la exclamación, ¿sabes? I'm okay. Esto es tu madre ya. Hasta la polla, básicamente. De aguantarte. Elliot. Es todo. ¿Quién coño es este, tío? Es que ni me acuerdo. Ya me lo sé todo. ¿Por qué ha faltado la química? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te ha pasado con Drew? No sé quién es Drew. Aquí dicen que estuviste genial. Oye, luego hablamos. Vale. Hostia, ¿has visto el mensaje de Well sobre el incendio? ¿Estás bien? ¿Sí, tú? Sí, estoy en mi hábitat. ¿Quieres quedar después de la tempestad? ¿Quién coño habla así? Ah, vale. Era el de este, ¿no? Oh, el sistema de alarma de arcas. Arcadia. Urgente. Aviso de incendio. Vigilancia forestal de Arcadia Bay. Esto, vale. De clase de activo y sin controlar se lo haga precaución. Vale, vale. Al menos tenemos una respuesta al tema de lo que ha pasado un poco. ¿Y Rachel? He conseguido entrar en casa sin cruzarme con mi padre. Esto fue la noche del incendio cuando volvió a casa a la una de la mañana, ¿no? Sí. Ole, han nacido para ser espía. Se te da bien soltar de trenes en marcha y tal. Tía, seríamos el equipo perfecto. Ningunos prismáticos se te resistirían. Y tú mientras siendo infiltrada desmayada. Esto es porque hiciste aquello con los prismáticos. ¿Os acordáis que rompimos el sello aquel para poder usarlos? Algunas cosas fueron una mierda. ¿Sabes que no es una mierda? ¿Qué? Tú. Madre mía. Estas van a romper el universo a tijeretazos. Vamos a sobar que mañana tenemos cita con Wells. Sí, por mi culpa. Verezo la pena. Puto Wells. Esa reunión ha estado la tira de mal. Eres la tira de rara. Y tú. De verdad que nos vengaremos. Madre mía. Sois muy malotas. Uy, también un mensaje del director del colegio. Ah, vale. Esto es el director hablando con todo, ¿no? La vigilancia forestal de Arcadia. Y de momento no considera necesaria la evacuación. Ya que el campus de Blackwell no se encuentra en la zona por la que se cree que avanzará el fuego. Luego le ruego precaución en los desplazamientos. Bueno, en fin. El director lo haciéndole el director. Cómo tiene que... Cómo tiene que hacerlo. Podemos correr. Y también en teoría deberíamos poder... Uy, un bache. En este juego podías hacer grafitis por sitios. No hay más actividades extracurriculares. No hay más actividades extracurriculares, tampoco. Madre mía. A ver, ¿este qué quiere? Hola, Elliot. Folleto sobre los incendios. A ver. Igual está como una puta regadera tu amiga, ¿sabes? Yo qué sé. Hola, Elliot. Hola, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I, uh, was suspended. Wait, ¿really? Holy shit. I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? No. Es que pareces un poco tonto, así que no me toques. She was kicked out of the play because of me. She live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest, you said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Uh, lo siento. Paso de la función porque no está de ella, claro. Si no está tu amiga, no vas a ir. No haces porque sois super amigas. No vas a ir. Actually, I was thinking. Maybe I won't go to the Tempest. The more I think about being at Blackwell tonight, the more I want to throw up. Oh. Yeah, that makes sense. I should have thought of that. Do you just want to hang out instead? No. I think I'll just chill at home. You don't mind, right? It's totally cool. No problem. Next time. Okay? I better go. My mom is waiting to stick her a tack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around Elliot. Hasta luego. Yeah. Later. Oh. Mi otro vehículo es drama. Madre mía. Someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. Eh, botellas. That's what they do best here at Blackwell. Eh. Llévatelo. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. It's about damn time. David, please. A ver. Te van a echar la bronca, ¿no? Chloe, your mother and I have been talking. Me la suda. I don't care. I know. That's what we need to talk about. There's a difference between me and I have to say. Me da igual. Me la suda, eh. No with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Es mi madre. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. I don't know what you do. What? How to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me. Your mother. We need to get our own house in order. Right now what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe. I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Vale. No diría eso nunca, pero es para que me dejen en paz. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Yeah, como como? Pues si chica. A ver, es un adolescente. Deja de hacer toterías. Mom. Me gusta beber. Y fumar porro. Y me gusta beber y fumar porro. ¿Me va a quitar el porro? No me jodas, tío Quiero el canotito, mamá Quiero el canotito, mamá Quiero mi porrito Es que es una putada, pero es que voy a obedecer Porque es que... Jeje, la foto del gato ¿Y el porro? Estará dentro del paquete de tabaco, ¿no? Lo llevará liado ya Oh, snap ¿Pero perdonar de qué? Yo es que te lo juro que me parto el pecho Yo te lo juro O sea, te expulsan de un colegio Tus padres saben que tomas drogas Te dicen que dejes las putas cosas encima del coche Y además te pones como a la defensiva Y tienen que pedirte perdón tus padres Mi padre me metió un guantazo Que se me quita la tontería, pero bien rápido A ti sí, pero olvídate de él Claro Tiene toda la razón el tío este, en serio Te lo juro, ¿eh? Nosotros necesitamos empezar a tratar de un bien Y eso significa todos nosotros Nosotros necesitamos un nuevo comienzo Un nuevo capítulo Un nuevo que interrumpa nos tres juntos ¿Qué significa eso? Nosotros mismos acesimos Que la mejor cosa para todos en este momento Es que yo me quedo en cuenta Mártir No sé qué te has esforzado. No sé qué le he cagado, tío, o sea, no me jodas. Tienen bastante razón sus padres, eh. En un millón de años, nunca pensé que elegirías a David contra mí. Pero que antes que a ti. Ay, Dios mío. Es que... Ay, Dios mío. Es sobre los tres de nosotros tener un hogar juntos. Será mejor de lo que piensas, Chloe. Una vez que todo está funcionando, verás lo que puede ser un hogar estable. No sé qué es lo que alguien puede ser. No hay casa. No si él está ahí. Chloe. Déjela ir. Ella va a volver a casa a pronto que su tantrum esté terminada. Madre mía. Creo que no soporto a esta tía, eh. Max todavía, pero es que esta no la soporto. Es que es una puta gría, tío. Madre mía. Es un porro. What a plot twist. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down. Madre mía. Escribe eso en Twitter. Muy deep. Eso es deep as fuck. Tío, parece que aquí la peña, sobre todo en las pelis y eso, la gente fuma porros como para evadirse de una adolescencia tan difícil. Madre mía. Yo cuando era adolescente fumaba porros como un campeón con mis amigos porque nos lo pasábamos bien. Y ya está, ¿sabes? No es que me pegara ni tuviera que evadirme ni hostias ahí. Vaya, qué infancia más dura, ¿no? Yo salía con mis amigos y dices, porro, venga, pues. Y nos pasamos ahí una tarde divertida. Y ya estaba. Sin más, porque era adolescente y me apetecía. Pero es que te pintan aquí la adolescencia como si fuera el peor momento de mi vida. Yo recuerdo pasármelo de puta madre en el colegio, en salir por ahí teniendo 15, 16 años. Me lo pasaba de putísima madre, tío. No lo recuerdo como un momento malo de mi vida. Era imbécil porque era un adolescente. Pero vamos, lo recuerdo y me parto el culo. Siempre que he quedado con mis amigos recordamos un montón de situaciones de cuando éramos más jóvenes y nos partimos el pecho de reír, tío. No sé. Quizá es solo cosa mía, pero vamos. En cuanto pueda moverme, paramos aquí. Este primer episodio del segundo episodio. O el primer capítulo del segundo episodio, le llamaremos algo así. Porque como va por episodios el juego, le llamaremos capítulos a lo que hago yo y ya está. Seguro que se tiñe el pelo en alguno de estos episodios. Si no es en este, es en el siguiente. Lo quieres arreglar para irte de aquí, ¿verdad? No. No. La batería. Si os acordáis, es el... Es el... Es el... El mando vibrando, eh. Oh. Vale. Un momento, que me ha llegado un mensaje, ¿no? De mamá. A lo mejor necesito a mi hija. Ah, bueno. Me ha dicho todo esto, ¿no? Todo lo que brilla. ¿Todo esto? Joder, por Dios. Qué de cosas. A ver. Chloe, David está haciendo lo que cree que es mejor. ¡Es un idiota! No me ha gustado que te haya pedido que te vacíe los bolsillos. Pero al final resulta que eres inocente. ¿Puedes hacer el favor de olvidarte de David un segundo y pensar en mí? Inocente. Te acabas de fumar el canutazo. A lo mejor solo necesito espacio, ¿vale? A lo mejor ahí está mi hija. Madre mía. Durísimo. Durísimas conversaciones. Vale. Vamos a parar por aquí y seguimos en el próximo vídeo.